El troncón que veo y así no puedo llegar Me alco centro voy para Maltadé Igual cuando voy para Mayarí Ahí nada más Me alco centro voy para Maltadé Igual cuando voy para Mayarí Me alco centro voy para Maltadé Llego a Puerto y sigo a Mayarí Me alco centro voy para Maltadé Igual cuando voy para Mayarí Y yo te espero allí, yo te espero allí Yo te espero aquí, en el puente de Maltadé Me alco centro voy para Maltadé Igual cuando voy para Mayarí Pero tengo que preguntarle a la gente Si Mayarí tiene puente Porque yo nunca he estado ahí con un país Dale, vamos Y si no sabe, no te mija Deja la pena, chan, chan, lamenta Mira que a esa niña se le sale la babita por ti Y se le sale por aquí Se le sale por allá la babita Deja la pena, chan, chan, lamenta Mira que a esa niña se le sale la babita por ti Pero no te confunda que no tiene nada de bojita Deja la pena, chan, chan, lamenta Mira que a esa niña se le sale la babita por ti Y se le sale la babita Dilo Y se le sale la babita por ti Y se le sale la babita por ti Y se le sale la babita por ti Y se le sale la babita por ti